¿Cómo te llamas a Terrassa? Soy de México, soy de la Ciudad de México. Llegué hace seis años a Terrassa. Yo venía dispuesta, pero sí venía con un poco de temor de es que si no hablo catalán no me van a dar un trabajo. Por eso también era como un poco de la apertura, pero también el miedo por los prejuicios que había. Yo digo que todas las historias migratorias tienen un valor y todas tienen una pérdida. Vivir en un espacio totalmente distinto, donde pudiéramos como mujeres estar tranquilas y seguras. Ese curso y esas ganas de... ese temor, primero, y es de lo del lenguaje, pero también con esas ganas de aprenderlo, fue lo que me empezó a abrir las puertas, la verdad. Porque ese curso de acollida, o sea, yo a Yema la tengo así, es como de... es la primera persona que veo, ¿no? Como de referencia. Y entonces, pues lo que necesitaban justo era una profesora de teatro, ¿no? Que querían hacer teatro, querían... Querían hacer teatro, no sabían si querían contar historias o no, pero... pero yo al escucharlos dije, necesitamos escuchar estas historias y ponerlas en escena, ¿no? La gente tiene que hablar, ¿no? A través del teatro, que es lo que yo sé hacer, ¿no? Así empezó mi voluntariado aquí, ¿no? O sea, de... pero por una necesidad de... o sea, de escuchar las historias de la gente y también la mía misma, porque yo no me estaba dando cuenta que también yo estaba como en un nimbo, ¿no? Llegó después, este... se hizo la convocatoria a través de Ciudadanía, llegaron dos chicos de Cáritas, primero el Hamza, que estaba tomando clases de catalán, un chico marroquí que ya tiene tiempo aquí, un chico de verdad que hasta la fecha sigue en Stereo Rooms y que es como... yo como mamá soy muy maternal y son como mis hijos, ¿no? Porque los he visto crecer, ¿no? Porque llegó Hamza súper tímido, ¿no? Así como retraído, y yo así de... ¡y ahora! ¡y vamos a hacer! y bla, 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 ¿no? Y está... estábamos montando en ese momento para el barrio como un... yo le decía un performance, ¿no? Bueno, como... no una obra de teatro, sino como una intervención, ¿no? Que iban... era la fiesta mayor del barrio. Con mi propia inserción, ¿no? Aquí a la... a la terra. Y también darme cuenta... Que era muy diversa, ¿no? La ciudad. Ya no me gusta usar la palabra integración. O sea... Porque eso de intégrate es como... O sea... Más bien es como una transversalidad, ¿no? Una convivencia. Doble dirección. Doble dirección, exacto. No es... Porque es un poco violento, siento yo, ¿no? Es que no se integra hacia... A ver, perdona. O sea... Yo no puedo quitar esta historia mexicana que tengo. Ni yo le puedo decir a Mamadou, quítate tus raíces o tu cultura, tu... Tu creencia, Hamza. No le puedo decir... O a las chicas marroquíes, quítate el velo. ¿Por qué? O sea... Es su cultura, su manera de vestir, de hablar. Vivimos en un territorio que es este. Y... Yo lo veo más como esta intersección, interacción, ¿no? De culturas conviviendo en un mismo espacio. La multiculturalidad es como quedarte... Es decir, los mexicanos, los no sé qué, los taca-taca, los guetos, ¿no? La intención también de Stereo Rooms es la interculturalidad. De que las voces se escuchen, las culturas se escuchen. Aunque nos cueste trabajo porque no voy a decir que es fácil. Es muy complicado. Visibilización, yo creo, de las historias. Es que el trabajo es muy potente, ¿no? Claro, por supuesto que me ha ayudado bastante, ¿no? Porque creo que nace desde el corazón. Todos los que hacemos este trabajo en Stereo Rooms como voluntarios, es que es como de... Sale desde aquí, ¿no? No desde una recompensa económica, un reconocimiento, ¿sabes? Sino de una necesidad de expresarnos, de acompañarnos. Vean que estamos aquí, somos parte de esta sociedad también. Un espacio, un espacio de escucha, porque también las puertas del grupo están abiertas. Si alguien más se quiere integrar, se integra. Ahora con la pandemia ha sido muy difícil. Este año hemos parado en seco. Este espacio de escucha, de que sepan que en el barrio o en los barrios de terraza, habemos gente con estas problemáticas o con... Y hay mucha gente que se ha identificado. O sea, no solamente gente extranjera, sino gente del barrio, gente de aquí, de nuestra sociedad, de nuestro barrio, y de entender al otro no juzgarlo. Es decir, cuando veo a un chico mantero en la calle, no decirle de cosas, no decir que ellos nos roban el trabajo. Estos rumores... Engloba, Stereo Rooms, al final queda bastante muy bien el nombre, porque queremos romper los estereotipos y los rumores de la migración. Sobre los prejuicios a la gente migrada, ¿no? Que sí, claro, me encantaría también que hubiera más gente de aquí, nacida aquí, nacida aquí más bien, esa es la palabra, que conociera el proyecto más desde dentro, ¿no? Porque para que realmente haya esta interculturalidad, aunque esté Juan y ahora esté la nueva chica que está a punto de entrar, pero estaría muy interesante, ¿no? Como también ver esta visión, ¿no? Del que es nacido aquí, cómo ve a su barrio o cómo nos ve a nosotros, ¿no? Porque nosotros hablamos mucho de entre, venimos de fuera y todo, pero también sería muy interesante, ¿no? Y esto, invitar a la gente a que conozca a su vecino, ¿no? Sin prejuicios, no por su cultura, su idioma, color de piel, etc. Ya ponerle una etiqueta, o sea, conozcan al ser humano que hay e invítenlo a conversar. Creo que es muy importante que se tejan estos lazos, ¿no? de barrio y de comunidad. Gracias. 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 Gracias por ver el video.